Nos encontramos en el Palacio de Congreso, hoy es un festival canino todo, con desfile y muchos están. Vamos a hablar con algún miembro de la asociación de la AAA, es Maite, que ella protege a los animales. ¿Ves, Maite? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Tú estás en la AAA y estás viendo cada día cómo está funcionando, los animales que se abandonan y es terrible. Sí, es una cosa que yo no sé cómo un país tan cariñoso, tan amable, tan educado, que lo tiene todo, tan inteligente, cómo puede ser tan cruel con los animales. ¿Qué media se abandonan animales, perros de todo tipo? O sea, tanto perro como gato. Hasta cerditos ahí arriba, un cerdito es vietnamita. Sí, sí, lo abandonan sin corazón. Dice Félix Rodríguez de la Fuente que quien maltrata a un animal hay que tener cuidado con la persona esa. Que adopten y que no maltraten a los animales, que no los cojan, que no los compren, que hay muchos para adoptar y que necesitan nuestro cariño, nuestro respeto y que no maltraten a los galgos, que no maltraten a los burritos de mijas y que no maltraten a los caballos, que bueno, en general en todo, en todo, todo, todo. Por favor, no al maltrato, eh. Gracias, Maite. Gracias a ti, cariño. Bueno, vamos a hablar con Juan, que es amante también de los animales, que tiene aquí un stand con los tuyos propios. No es que tengas una tienda, sino que tú mismo crías algunas especies, como por ejemplo, Juan. Algunas especies y otras son rescatadas de aquí, que han aparecido en la calle y vamos. Yo crías tengo geocos leopardos, es una mascota muy común en este mundo, si no estás metido en el mundo de los reptiles a lo mejor no te suena tanto, pero es una mascota que tiene mucha, mucha gente y eso. ¿La tienes en tu casa? Sí, sí, en casa, en terrario, una batería de terrario. Es muy costoso, ¿no?, de mantener tanto. Los geocos leopardos son bastante low maintenance en ese sentido, son, son, no necesitan luces muy caras, hay muchos lagartos que son diurnos y necesitan bombillas solares que gastan mucho y la factura de la luz se nota, pero los geocos leopardos solo necesitan calor de barriga, que se le dice. ¿Cuál es el más raro, qué especie es la que tiene más rara? A ver, vamos a ver, vamos a crevarla, que vean todos los dos espectadores. Yo diría que lo más raro de ver por aquí, esto es un enlizón de lengua azul, se llama. El nombre científico es Tílico es Cincoides. Es una especie de Australia, se especializa en comer caracoles, tiene unas mandíbulas muy fuertes, muy fuertes, con las que rompe la cáscara de los caracoles, la verdad es que es un espectáculo verlo hacer y luego le va dando la vuelta al caracol hasta que consigue coger el bicho y deja la cáscara afuera, pero... A ver si lo vemos luego, a la hora del almuerzo, ¿no? No tengo, no tengo, no tengo. Pero eso, es una especie, Australia tiene una legislación que ni entran ni salen animales a Australia, entonces es más raro verlo por aquí, pero que tampoco es una cosa, no es como si tuviese un chimpancé, no sé qué decirte, pero de lo que tengo, sí, yo creo que sí es lo más raro. Afición a los animales, ya vemos que le tienen mucho cariño. Sí, y la verdad que... ¿Y a las personas que abandonan los animales que no sepan...? Que se lo piensen dos veces antes de coger un bicho que no sepan... Sobre todo que miren, por ejemplo, el caso más fuerte que hay que concienciar sería el de las tortugas. La gente se compra una tortuga del tamaño de una moneda de dos euros y se cree que eso no se va a poner grande. Y ahí puedes ver ahora, si quieres, el tamaño que se pone la tortuga. Y eso no puede ir aquí a nuestros ríos porque compite con las nuestras. Y es una lástima también que acabe en un parque donde se acaba muriendo porque nadie le da de comer ni tienen cuidado. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, vemos a Ana también que es amante de los animales y tu familia, tus nietos, todos aquí con los animalitos, sus mascotas, ¿no? Me imagino que tiene cada uno su mascota. Sí, claro, claro. Estamos aquí todos, en realidad, toda la familia, mis cuatro nietos, mis hijas, su marido, Madi aquí ayudando en la parte de los lagartos y las serpientes que les encantan. Y el resto por ahí con los perros desfilando y todo lo demás. La verdad, un día de cooperación con la AAA que hacen una labor incomiable, de verdad. Y bueno, aquí participando y disfrutando con ellos. Bueno, la verdad es que son días de estar en la calle, de salir, de ver cosas y aprovechar también, pues esto va todo para la AAA. Es también una cosa benísmica para los animales que están abandonados. Exactamente, que es lo que yo siempre digo, que no se adopte, que no se compre, que se adopte porque los perros comprados, tú sabes, los criaderos que siempre tienen sus inconvenientes, ¿no? Y luego en la AAA están saturadísimos porque en un sitio donde debería haber 150 perros y 400 y pico. Entonces, que ahí hay animalitos que nos están esperando para que los acojamos en nuestras casas, les demos cariño y una segunda oportunidad, ¿no? Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Hablamos con Juan Alberto, que tiene su tienda online de productos exquisitos para las mascotas, tanto los perritos, gatitos, vemos que tiene de todo, ¿no? Sí, concretamente es una marca sueca que se caracteriza porque tiene la proteína muy, muy natural y otra de las razones importantes que tiene esta marca es que la servimos a domicilio. Y solo se puede comprar vía internet o vía, por ejemplo, estas ferias que se hacen y exclusivamente por la persona que tiene la zona. Bueno, vemos que tiene aparte de alimentos otro tipo de productos, ¿no? También, no sé, ¿qué es para el pelo? Sí, tenemos también todo tipo de champús, todo tipo de para el pelo, para cuando hay que peinarlos que no se les hagan los rizos. Tenemos para la artrosis, un producto que se le da, tenemos también para cuando se pone nervioso porque van al veterinario, tenemos bastantes, para caballos también. ¿Y la página, por si alguien está interesado en visitaros? Pues lo más fácil es directamente en la página que es juse.com o en nuestro caso juse.es. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, exitosa convocatoria, la de este mercado navideño, todo con los animalitos, las mascotas y, bueno, hablamos, por supuesto, con el arma, el corazón de la AAA, que es Betina y qué labor más importante. Todo el mundo te para y te dice, Betina, qué bueno, ¿verdad? Que hace cuántos años, Betina, son muchos. Yo estoy en la AAA ahora 18 años. ¿Sí, sí? Sí, estoy. ¿Cómo está la situación de los animales en estos momentos? ¿Se sigue abandonando cada vez más o ha frenado un poco el tema del animal? Desgraciadamente no ha frenado, no. Tenemos muchos más animales este año, también muchos atropellados de carreteras que nos traen, muchos enfermos que la gente ya no quiere más, pero también muchos abandonados de cacería, prácticamente de todo. Hay gente que va del país, que trabajan en otros sitios, que no pueden tener sus animales y lo dejan. Así que este año ha sido para mí, personalmente, un año peor que los otros. En la Argentina, Betina, que económicamente también es muy complicado, porque con tantos animales y tenéis que tener un equipo de médico, veterinario, cuidadores, para limpieza y el costo es mucho. Tenemos muchos costes, es cierto, tenemos más de 30.000 euros que necesitamos cada mes. El personal teníamos que aumentar también, porque son mucho más animales, más de 400 perros, unos 180 gatos. Tengo nuevo una familia de cerdos, que son grandes, con cuatro bebés, así que tenemos que alimentar un montón de animales, es verdad. Todavía no tenemos ninguna otra ayuda con el ayuntamiento. Tarda, tarda, y así estamos hoy, con este evento aquí, para recaudar fondos, para seguir con el trabajo. Estamos aprovechando para hacer un llamamiento, ahora que estamos también en Navidad, aunque debía ser todo el año, pero bueno, en este momento parece que tenemos el corazón más dado a dar, y a ver si se conciencia la gente de subir allí, adoptarlo, ¿no? También, en vez de comprarlo, adoptar uno que está abandonado. Sí, que no compran los animales, que vienen a las pereras, igual como a nosotros, a la protectora, adoptar los animales. De momento tenemos una parada de adopciones, sería a partir del 15 de enero, el tema es Navidad, porque no se regala un animal para Navidad. Y así puede ayudar todo el mundo con los eventos, y donar dinero, ponerse de socio, hay muchas cosas que se puede hacer. Creo que sí, bueno, pues hoy queda mucho todavía, para que la gente venga a disfrutar, y también, bueno, además de consumir y todo, que va para la causa de la triplidad de los animales. Feliz Navidad, de verdad que me da mucha alegría siempre saludarte, porque sé la labor que haces, y que bueno, ojalá se recaude mucho. Muchísimas gracias, igualmente para vosotros, Feliz Navidad, y esperemos que el año que viene nos da mucha alegría y muchas adopciones. Feliz Navidad, bien. Gracias. Igualmente.